Buenas tardes, soy Daniel Sturion. Bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Volvemos a la situación anárquica en Estados Unidos. Por ejemplo, las universidades, según las noticias de estos últimos días, están sacando a patadas a los blancos, profesores blancos, que no están dispuestos a arrepentirse y pedir disculpas por la culpa histórica de sus supuestos antipasados blancos. Desde la óptica política, los vigilantes de la correcteza política jugaron una de las cartas más fuertes con la que invistieron al mundo entero durante muchos años. Esta carta es el comodín de la culpa histórica. Y lo jugaron de manera rotunda, sin pensar en lo que sucedería después. Pero la práctica muestra, cuando el Estado comienza a expiar la culpa histórica, este mismo Estado acaba muriendo rápidamente, porque los recursos de Estado son obviamente finitos. Las reclamaciones y quejas históricas de esta masa aburrigada son obviamente infinitas. Pero estas son conclusiones dentro del marco de la lógica. En el marco del surrealismo, este es el camino hacia la unidad de la alegría universal, cuando las personas se abrazan y lloran juntos. El precio del problema es solo un millón de dólares por cada hombre negro, incluidos los bebés. Habiendo entrado en el frenesí de la manipulación, habiéndose rascado una camisa en el pecho, los lemas estadounidenses en su tierra están haciendo esas cosas, después de lo cual el Estado nunca volverá a ser el mismo, en relación con la pérdida total de la dignidad. Pero no les importa. Lo principal para ellos es noquear un copilero electoral, y luego ya veremos. Y mientras tanto, la pérdida de pautas morales y sentimientos de vergüenza para cualquier sociedad es fatal. Y los políticos se arrastran de rodillas ante los negros y se disculpan con ellos por los acontecimientos épicos de los tiempos pasados, muy pasados. Y al mismo tiempo, la hipocresía está escrita en sus rostros. Está obligada, por ejemplo, cualquiera de ellas, estos políticos americanos, a ponerse de rodillas y golpearse a la frente contra el asfalto, porque esto es lo políticamente correcto y te ganan votos de empatía. Porque la política es así. Mientras que una cínica se arrodilla frente a un ladrón, otro presidente de algún país de tercer mundo pone el bozal y exige cautela a sus ciudadanos, y les pide que se queden en casa en la lucha fantasma contra la pandemia que nunca existió. Y cuando en algún futuro los nietos de esta vieja gaga senadora tipo Nancy Pelosi preguntan Abuelita, ¿por qué estabas de rodillas frente a un criminal? Bueno, esto no importa. La vergüenza se perdió hace muchísimo tiempo. Y los nietos también deben haber sido educados en consecuencia en el paradigma de la abrumadora superioridad del pragmatismo, la ganancia política y financiera sobre los miserables rudimentos de la conciencia y la vergüenza. Y bueno, las policías. Sí, las policías. Lamento sinceramente esta absurda fieldad de la policía. Las personas que honestamente cumplen con su deber y evitan que Estados Unidos caiga en la anarquía, el caos, arriesgando sus vidas, se arrodillan ante una chusma criminal. ¿Me avergüenzo de ellos? Bueno, sí, seguramente. Pero no perderán sus pensiones un año antes de jubilarse. Además, beneficios sociales, algún otro medallita. Deja que la vergüenza se mueva un poco y que el honor sea silencioso. ¡Mueva! ¡Ponte de rodillas! Entre los policías hay algunos que son más inteligentes. Desechan la Roma de la nueva era. Cuando el Estado los vende y traiciona, los extremos obstinados serán destrozados por políticos marginados e impunitarios que se han vuelto locos de sangre e impunidad. La policía no está lista para poner su bienestar por los ideales pesoteados ante nuestros ojos. Por lo tanto, los valientes policías se arrodillan obvientemente ante los criminales. Sí, los policías fueron simplemente estúpidamente usados, como sus colegas en muchas revoluciones naranjas a lo largo y ancho del mundo, por el mismo gringo americano. Todo se arroja al fuego de la lucha de los republicanos a los demócratas. Están listos para cualquier cosa, aunque solo sea para devorarse mutuamente los intereses del país. Están, bueno, en el último lugar, obviamente. Y si me preguntan a mí, estoy a favor de Texas soberano. Y fíjense la diferencia entre los políticos, o mejor dicho, las policías, los americanos y los rusos. Recuerdo a Dagestán, el policía que no rogó por su vida a los terroristas antes de la ejecución, pero instó a sus hermanos a aplastar este mal mirándoles en la cara antes de ser degollados. Otra mentalidad, la nuestra. Otros conceptos. El mundo de honor y la dura realidad contra el mundo de los significados distorsionados. Y mientras tanto, la bacanal continúa en los Estados Unidos. Los débiles llamamientos a la razón se ahogan en gritos indignados. Es interesante que un simple laico en palabras y hechos apoya a los ladrones que vendrán a limpiarlo y violar a sus hijas mañana, pero esto es normal, el surrealismo. Estados Unidos se acerca gradualmente al punto de no retorno, los titiriteros a la larga ya no, bueno, controlan sus muñecos. Las muñecas de hoy aprenden a caminar literalmente solas. Y el hecho es que los fantasmas de información de manera más activa y abre siempre engañaron a los políticos, ideólogos, exploradores de imperio de bien. Y llegó el momento en que estos fantasmas escaparon de control mental y amenazaron con barrer a sus autores. Incluso si no es hoy, en términos tácticos, estos movimientos convulsivos pueden ser un gesto político. Pero con este mazo golpearon la estructura del Estado y tarde o temprano el edificio va a bajar y colapsará. La realidad alterada es una herramienta monstruosamente efectiva para manipular el mundo material, pero solo durante algún tiempo. Pero llega un momento en que los fantasmas llenan completamente todo el espacio, las fábricas, las ciudades. Y las fábricas explotan y devoran. O sea, bienvenidos a la Edad Media. Ya no hay duda que Estados Unidos está en el camino de la perdición. Soy Daniel Stulen. Gracias y hasta la semana próxima.